Un poco por las preguntas que me hicieron ayer y un poco por las preguntas que me hicieron recién que me voy a volver a hacer porque me voy a hacer más cómica quisiera seguir un poco con las cuestiones que teníamos que teníamos que tener una conversión antes de seguir avanzando porque yo tenía planeado que era como un día y a ver Lo primero que quisiera decir es el tema es complejísimo yo no voy a poder responder todas las preguntas que se presenten a partir de lo que estoy diciendo lo que sí yo estoy como muy conforme con las preguntas que he oído a propósito de lo que dije porque un poco ayer cuando me preguntaban sobre cómo definía el popular o una serie de preguntas que me parecieron yo decía que son preguntas perfectas son las preguntas a las condiciones que yo estoy diciendo entonces yo me quedo tranquilo en el sentido de que ustedes están siguiendo como las consecuencias más profundas que deja lo que yo estoy planeando así que a mí la pregunta es como control de la calidad de la transmisión y en ese sentido una cosa que podría resumir todo lo que viene diciendo yo hasta acá todo lo que diga eventualmente me doren más es yo no empecé con la cuestión religiosa por casualidad me sortía los temas y galentamente salió de ese sino porque lo que estoy tratando de decir es un supuesto mío lo que yo quiero clarificar lo más posible es que en la perspectiva simbólica de los sectores populares digo un hombre un hombre que no se puede elaborar mejor hay más teorías pero en la mentalidad de los sectores populares la experiencia religiosa es fundante del resto de las categorías de clasificación y percepción del mundo entonces digamos si por un lado uno puede decir hay religión hay música hay economía hay trabajo hay familia entonces son dominios unos separados del otro y equivalentes y ponlos en paralelo en un lugar si uno nos debería representar gráficamente como ocurre esa experiencia independiente del espíritu si yo debería representarlo gráficamente yo debería decir es la perspectiva religiosa es como el círculo más amplio que contiene una serie de representaciones posteriores que se funda detrás de todas las representaciones aun cuando lo religioso sea más difuso más evadecente y hay una serie que vos tenés a ver ahí yo empecé con lo religioso porque en esa mentalidad lo que nosotros llamamos lo religioso después voy a hacer más específico a propósito de esto que digo lo que nosotros llamamos lo religioso es fundante en esa experiencia y eso es una cosa que estoy suponiendo y por eso empecé con lo religioso y lo otro que estoy suponiendo un poco porque me preguntaron y un poco porque me sentí animado a traer para colación es una cosa más teórica que me tiene que ver con esa no se deduce inmediatamente de las historias que yo conté ayer pero es una manera teórica de entender esas historias es que hay un concepto que inventaron los antropólogos yo en general no me engancho en hablar de teoría pero a veces es como necesario incluso porque genera efectos de jerarquización de la evolución digamos si uno habla de teoría se vuelve más importante yo prefiero no darle ninguna importancia pero a veces es como muy necesario hay un concepto que inventó la antropología que es el concepto de persona y ese concepto sirve para distinguir una cosa que es algo que decía Max Weber que me soció lo que decía una cosa es el hombre como muestra biológica de especie nada hombre separado eso es una cosa y otra cosa es el valor que en distintas experiencias humanas adquiere esa muestra biológica de la especie entonces como yo les decía ayer hablar de la categoría de jerarquía lo que les estaba diciendo es algo como que podemos desarrollar un poco más que es nosotros partimos de una experiencia que no partimos de la misma manera no nos abarca todo de la misma manera pero en general pertenecemos a un universo donde la idea de persona dominante es igualitaria e invigualista incluso no somos todos tan invigualistas no somos invigualistas de la misma forma no somos todos tan igualitarios pero si digamos ninguno de nosotros piensa que es mejor un régimen un jerárquico en ninguna cosa que en la familia en el que no es política ni en mi iglesia y digamos por ejemplo los que se parecen más religiones donde Dios es amigo hermano no alguien a tener es un síntoma de esa perspectiva igualitaria pero la idea de persona igualitaria e invigualista es un fenómeno totalmente extraordinario de la historia de la humanidad son apenas 400 años en la corriente civilizatoria del Atlántico y por eso digo las ciudades del Atlántico de América del Norte del Sur y las ciudades del Atlántico de Europa no existe está sobrevalorado lo que pasa es que como muy cercana a la nuestra que es hegemónica nos habla a nosotros digamos nos hace decir bueno ¿qué pasa con los de nosotros que somos un igualitario? porque lo humanamente dominante ha sido el artículo de desiguales además yo políticamente soy igualitaria porque soy el más igualitario de todos digamos la igualdad que nos otorgamos por ideología no es una igualdad real no somos iguales somos demasiado desiguales o sea yo prefiero órdenes políticos que produzcan igualdad de men pero entonces lo que quiero decir es hay otras hay otras ideas de personas ¿no? y y mucho de lo que estamos vamos a seguir trabajando lo tiene que ver con hacer una concesión con la hipótesis es decir ¿no será que en otros grupos sociales de nuestro mismo tiempo y espacio dirigen otras ideas de personas? ¿no? entonces esa idea que yo voy a decir ayer me apunté con un ejemplo muy incidental que es que lugar ocupaba yo para los informantes que era que se ponía nervioso porque no me veía como parte de la cadena de la obligación y decían ¿qué te pasa que vos no tenés obligación a mí? esa ronca que yo tenía por más que un tipo que era súper amigo era justamente porque era vamos confrontando entorno de ideas de personas que nos oponían en la práctica en la vida cotidiana yo hacía lo que yo quería y él hacía lo que él debía y el tipo no podía entender cómo podía yo estar haciendo lo que yo debía y morar haciendo lo que yo debía ¿no? entonces eso ayuda a entender digamos un poco más un poco más de lugar para esta emoción lo que voy a transmitir es que es construcciones morales representaciones construcciones valorativas de lo que es una gente en sociedad que se sobreimprimen a la mostra biológica entonces una cosa es decir yo soy algo que se llama soy un individuo y otra cosa es decir yo soy Vicky un hermano de ese tipo que tiene esa mujer que me seduce y que yo no puedo completar ese amor porque estaría irrespetando perdón subvirtiendo el orden familiar una definición de personal es también como nos definimos nacionalmente frente a los demás hubiese definida efectivamente una jerogía y yo no y ustedes tampoco así que quería aclarar eso y seguir un poco digamos esto tenía que ver como yo estoy partiendo de lo religioso porque en la idea de personas de los populares lo que estaríamos llamando de lo religioso que ya llega que no lo llamemos de lo religioso como una comilla de lo religioso es un aspecto fundante no solamente de la percepción de ellos sobre el mundo sino de su propia idea de persona entonces quien lo reciba hablando sobre religión voy directamente a ese punto a mostrar como lo que llamamos de lo religioso se deriva de una idea diferencial de persona confrontada con nuestras ideas de persona y para eso quiero seguir un par de preguntas que me hicieron y que quería que escucharan todos voy a avanzar un poco más recogiendo las consecuencias de lo religioso y ahora sí refiriéndome a otro paso por ejemplo del poquito aquí que tanta imagen nos dio yo no sé yo no sé si llegas muy fuerte allá o sea a mí me atudo eso yo me he sobrado acá una pregunta fíjate desde que no volviste a pasar en el plan tan cerca la boca porque un poquitito más ¿ahí? 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 ¿por qué no me dijeron nada? ¿ahí? 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 yo sé que la esposa tenía que poner unas dos preguntas y no sé alguien más lo que había hecho que la pregunta me hiciera delante de todos animate si si podés pero no no es del área de dos bueno yo lo que te había preguntado es si esta esta penetrancia que tienen estas estas iglesias o religiones que no son digamos católicas eran similares en el interior de todas las provincias corrientes del oeste porque uno conoce bueno lo que es las grandes ciudades o un grande colóctico de control pero bueno quería saber si era similares o si se repetía en estas otras provincias con una tradición religiosa más conservadora por llamarlo de alguna manera y la otra pregunta era que vos habías dicho que este tipo de organizaciones un poco autogestivas me daba un empoderamiento a determinados grupos a alguien que ostentaba liderazgo y la pregunta es si ese poder no reproduce un poder hegemónico verticalista piramidal digamos un poco reproducir un modelo de subalternidad permanente donde no hay un tratamiento horizontal no sé si explico con estas palabras con relativa calidad lo que quiero preguntar no sé si alguien quería hacer alguna pregunta si igual con estas dos preguntas para trabajar cinco años pero yo quisiera hacer un comentario un comentario una vez y me 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 no por aproximación a este tipo de experiencias digamos más que nada en relación a las incidencias que me costales con todo lo que charlamos ayer ahí me quedaron dos puntos que por ahí quería preguntarte si vos lo habías tenido en cuenta o yo lo en todo no en términos de importancia digamos del núcleo familiar más allá de cómo ser el núcleo familiar que no necesariamente tiene que ser padre madre hijo puede ser madre de hijo solo o padre de hijo solo tienen la construcción digamos de estas identidades territoriales que circulan en la universidad porque a mí me parece que no solamente la importancia es en la proximidad del templo que existe a dos cuadras sino que enfrente está la familia que se congrega en esa iglesia y que probablemente haya una penetración mucho más más directa digamos en una familia que tiene necesidad o algún problema que eso es muy distinto a la iglesia católica porque dentro de la propia iglesia hay una organización práctica como si es decís hay mujeres que tienen roles y bueno hay millones que se pueden hablar está perfecto empiezo por ahí y otra cosa que también la importancia de los intercambios materiales o sea además de cuestiones de ayuda y de esa bolga digamos los intercambios materiales son muy importantes la recurrencia a los sí a ver yo me voy a ir desplazando en la respuesta que de de lo que vos me planteaste como muy en continuidad que saca la cosa para llegar a preguntar tu pregunta que tiene que ver con yo voy a responder las preguntas pero digamos es una cuestión estratégica que tiene que ver con el sentido total del curso que es bueno porque todo lo que nos preocupa acerca de la experiencia del sentido popular acá nos preocupa porque también nos preocupa la situación política de la Argentina y lo que nosotros recibimos como situaciones de dominación y hegemonía no es porque nos preocupa porque que la gente tiene donde la religión digamos entonces la pregunta es estratégica para plantear el sentido de lo que estoy diciendo respecto a esas preguntaciones empezando por lo que vos decías ¿ustedes me escuchan así? yo me siento tanto más libre sin el trono ¿sí? empezando por lo que vos decías efectivamente la cuestión de la proximidad yo la describí ayer en términos demasiado logísticos en términos un poco un poco propósito y un poco por accidente digamos que es que estas iglesias están más cerca de digamos como como boca de oferta de soluciones están más cerca de donde están los problemas pero también tenés muchísimas razones en que efectivamente esto ocurre de la siguiente forma yo les describía pero lo que vas a describir más está bien que es estas mujeres o hombres pero me esperamos son muchas mujeres que se salen en las cabeceras de las grandes en ciudades o de los grandes puntos de comunicación del pueblo urbano y vuelven a su barrio y hacen el que es en su barrio ¿con quién la hacen? con tres comadres dos vecinas y dos de la familia y inclusive digo una cosa hoy había un estudiante y estábamos hablando de eso y ella le decía ellos tienen estrategias de captación no hay estrategias de los centros no es una multinacional que haga una matriz de fortalezas debilidades amenazas de objetivos de la empresa oda y dicen no, ¿cómo se salen a captar? primero porque se le viene como un bicho a un radiador pongo la iglesia y ya viene uno y más que estrategias de captación ya tienen estrategias de exclusión no entra cualquiera de la iglesia porque saben que cualquiera que te entra tiene un quilombo y entonces no, de acá es que vale, está loco es más que el discurso de una captora es más porque el ingrese entonces estas iglesias crecen con atención a la red local que en general son redes familiares porque aparte digamos en el sector cultural la familia extendida correcibe o se relaciona a través del espacio entonces digamos no es individuos solos o familias o nucleares no son caminas muy extensas con muchos libros que se resuelven precisamente a través de esa mediación religiosa donde incluso digamos un unido de estar en una iglesia y otro en otra es la forma de tramitar a través de la religión la objetiva familiar por lo tanto yo te diría no es que la religión asiste a las familias sino también las familias asisten a la religión como una persona de ida y vuelta y que tiene que ver sí efectivamente con no solamente la cercanía local sino que es la cercanía en términos de nociones de personas donde hermano puñado padre madre son personas más importantes que cualquier otro vecino y eso también es propio de una noción de personas no humanitarias ¿no? digamos el sacerdocio universal se ejerce para unir orden para todo el mundo y me importa sin distinción y a mí me importa si vos sos mi hijo o no y ahí me dice así importa porque hasta bien mirá mira vos lo pretende mal al hijo entonces si se hace efectivamente en relación a las situaciones familiares y las iglesias yo estudié funciona como una especie de ortopedia de la vida familiar en esos grupos donde por ejemplo los conflictos de alcoholismo que existió yo ayer que el objetivo demuestra o sea donde exactamente yo ayer que fue la pastora alertada por lo que me hubieran dicho el padre de maría y la madre de maría que eran de la iglesia pero que habían sido católicos y se habían sido diácones de la iglesia católica le dijeron sobre su hija intervino y les ayudó a resolver el problema de la hija entonces el pastor es como un consejero familiar digamos diríamos en nuestro lenguaje pero que no es de que si no no escriben las pocas cosas simplemente nos hacen entender a nosotros lo que es una cosa y entonces de que esa iglesia es una pequeña ortopedia familiar que funciona mucho mejor que cualquier justamente consejería familiar o psicología porque respeta mucho más el sentido de las prácticas locales que es no podés estar con tu marido en el corso no importa si está bien o está mal si te parece justo o no si es igualitario o no que son tres negocios aparte y yo digo tal vez si vos querés civilizar ese pueblo y entrar sangre y fuego para los trabajadores para imponer conceptos igualitarios de personas y decir los hombres no les pegan más a las mujeres y si no los matamos vos podés hacer eso pero igual tenés que saber que la gente cree en cosas diferentes y después digo yo decido el mayor costo político es respetar esas creencias que a mi no me gustan pero que me sirven para operar en la solución de problemas o no respetarlas y pasamos encima de eso y es porque esto es civilización y el otro es barbajo eso es otra cosa pero saber lo que pasa no me hace mal e incluso cuando mi plan de civilización sea bestial vamos a civilizar te vamos a civilizar la otra cosa es que vos decís si lo que es importante pero también se crea digamos yo lo enfatice casi te diría a propósito porque intercambios materiales hay en todos lados y los intercambios materiales de que una iglesia católica no le dictaban a una iglesia católica para las fieles ¿no? eso es un plato hay otra cosa que es importante tener en cuenta que es en todas esas iglesias que ya ellos saben y sirve un poco para explicar el mismo punto se diezma digamos que las iglesias más pobres se pagan en papas no es que se pagan en moneda yo creo que para entender eso una forma de entenderlo es decir bueno los tipos son unos ladrones cercanos cercanos a hablar me parece que hay otra cosa más en el juego que es mucho más complejo que es la exigencia cosmológica digamos el contacto con algo que está por encima de mí y me determina es un intercambio con lo más alto con lo más fuerte con lo más importante con lo más poderoso ¿son los grupos humanos que han hecho ese intercambio? hicieron ese intercambio no solamente en monedas en valor de cambio que han realizado digamos así o clásico sino en especie en valor de uso chanchos en el campo en la pescuaria y espigas en la moneda agro siempre el intercambio con los dioses fue material el único intercambio que no fue material con los dioses es justamente la modernidad donde la noción de materialidad digamos la religión se vuelve aparece la idea de espiritualidad pero es una idea moderna la idea de que la religión es espiritual es un invento no digo que esté mal no que esté bien tampoco digo o sea la mayor parte de las entre comillas religiones que siguen siendo dentro de eso porque quiero volver ahí es que la mayor parte de las religiones es que siempre involucró el cuerpo los intercambios materiales y por eso la mayor parte de las religiones de la humanidad se hicieron con danzas y con comidas pero los únicos que hicieron una metáfora de la danza y de la comida son los pueblos cristianos últimamente ¿no? pero digo hacemos una perspectiva de aquí lo que fue dominante los intercambios por lo más alto lo más alto hicimos fueron materiales quiero volver un poco a un camino que me va a llevar a la respuesta de vos pero aparte el tema del machito y voy a tratar de servir así puedo agarrarlo voy a parar así ¿alguien que le podría decir? y de hecho ya me lo dije ¿no? bueno por esto que vos te juicio con mi también ocurre en un modo catálogo por ejemplo con un padre mágico o un padre mágico o un padre mágico y están los curas sanadores y están los sanos y yo ante eso lo andé digo efectivamente es así ¿qué es lo que pasa? primero dejan dejar un poquito de tiempo de los chicos para ver qué es lo que está en forma de los chicos que es lo que aparece como de diferente en la devoción a los chicos y lo que podría ser la devoción a la virginidad a la virginidad lo digo muy particular muy particular a la virginidad que es lo que pasa exclusivamente a la virginidad que es algo que yo le puedo pedir cosas malas yo le puedo pedir que lo joda al otro yo no quiero decirles que eso no pasa en el cristianismo porque no es verdad ideológico y prejucioso que no es exactamente la misma palabra no pude entender eso hasta que un día hasta que no fui a la basílica de Icatí y el rector de la basílica de Icatí me mostró las cartas de intenciones de los fieles y había una carta de intenciones de una maestra de una vice directora de la escuela que con toda la tecnología escolar a disposición de ella sobre letra secante subrayado bolivón que había hecho uso deliberado de eso decía estimada mercancita te digo por favor que por el bien de él expulses al director de la escuela es que le pasen los pedos no es que uno no puede pedir que lo jodan al otro pero es que una vida una vía más legítima más generalizada es el que no esté aquí y aparte le puedo pedir un montón de cosas que no son necesariamente como diría mi mamá tan católicas le puedo pedir en relación a mujeres le puedo pedir en relación a un robo que yo voy a hacer le puedo pedir en relación a la fiesta y al alcohol cosa que meterlo el imaginario católico regulado por los sacerdotes no es tan fácil tampoco es tan difícil que hay algunos sacerdotes que se prenden si porque la otra cosa es porque el catolicismo cuando ponen el sector catolicismo institucional no autoriza la figura del milagro no la autoriza tan fácilmente yo les decía el milagro se comprueba solamente científicamente yo me acuerdo porque en mi profesión que estaba participando en la iglesia el barrio yo era una vez que éramos cuatro hombres yo había más hombres que yo era una vez que tenía el barrio que estaba germinado también que era 700 kilos y había un señor que tenía como 75 años que cuando termina la procesión dice a mí te había dolorido la rodilla durante todo el día y hoy cuando llegamos a la vez que me dejó de doler la rodilla y yo creo que esto es un milagro el sacerdote que estaba al lado yo lo vi dejamos le dijo pero vos que carajo que eres no me van a decir que soy un padre sanador yo no soy eso yo no creo en eso y otro fiel de la iglesia que aparte él se definía a sí mismo no importa me encantaría contarles por qué yo soy peronista integrista católico peronista y facho y esto quiere decir que lo tenés para la derecha del mundo nacional judicialista ese mismo fiel a ese que declaraba el milagro y le dice no, no, no yo te voy a explicar lo que a vos te pasa vos ibas caminando y te fuiste concentrando y viste que uno no usa todas las energías de su cerebro todo el tiempo pero a veces sí y entonces por un poder de autosugestión y entonces ¿qué? te sentiste mejor y no tanto el sacerdote como el de derecha digamos en comillas aplicaron soluciones totalmente iluministas al milagro declarado por el señor de la rodilla entonces lo que yo quiero decir es en el espacio católico no es que no ocurran declaraciones de milagros pero son menos legítimas tanto que cualquier sacerdote puede decir pero que acepta al algo o puede venir un fiel que vos dirías este es el integrista el atrasado no sé lo que y sin embargo hay una elección iluminista positivista de medicina aplicada al desconocimiento de los milagros en el mismo lugar un pastor pentecostal hubiera dicho gloria a Dios al pano incluso si lo hubiera intentado acreditar a su familia yo te lo predije yo lo sabía no pero convalidar una explicativa de milagro o no es toda la diferencia en el catolicismo ¿se convalidan las explicativas de milagro? sí pero menos el agujito híble es un vinculizador enorme de eso y digamos funciona en el catolicismo una cosa medio medio adentro medio afuera porque en el mismo barrio donde yo hacía mi investigación pasaba una cosa que es muy ilustrativa de esto que es el mayor orgullo del sacerdote del barrio cual era es más una vez pregunté ¿sabes? ¿alguna vez usted vio o hizo un pilar porque yo ya sentí en el caso yo me decostalizé decir un pilar pero un milagro no me puede ser como bueno un milagro algo que entonces me cuesta como un milagro que él había logrado establecer una organización de catequistas de nada milagro pero bueno así es secularizado ese hombre entonces había una red de catequistas que enseñaban un catecismo palabras textuales de la gente del barrio que es que esto es menos oscurantista que el cateolicismo porque el catecismo es que tiene respuestas cerradas cuando no llegó un rito que pasó con los santos todavía está una crítica a la visión medieval de la iglesia católica y se transmitía un catolicismo racionalizado a través de la red de catequistas donde cada catequista se hacía cargo de transmitir eso en familia aprovechando la estructura familiar tanto como en nuestro organismo pero con menos eficacia el padre estaba orgullosísimo de eso y vos ibas a hablar con las catequistas y dices que se no 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 ahora un día y esa es la ventaja de efectivar las cosas que recibieron las personas y no preguntando y no haciendo imágenes de la juega lo que yo vi era que las catequistas estaban robando de la obra bendita de la casa parroquial para llevársela para ir a bendecir un machito gig que ellas tenían en la casa y yo digo ¿pero qué están haciendo? no, 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 no lo vamos a mentir primero ellas interpretaban el nombre catequista como el de hacedoras de milagrosa de los principios no se lo decían la cura o sea era un tráfico ambiguo donde por un lado ellas tomaban la autorización escolar digamos burocrática para dar clases de religión pero por otro lado sentían que sus dones como bendecidor asesador entre ellos estaban funcionando mejor y a buscar una cosa intensa digamos no le decían al padre que se le llevaban el agua bendita y no se le decían que era para bendecir un gochito Gil tampoco y por qué privilegiaban un gochito Gil a una imagen de la Virgen ¿no? bueno, porque era más sintrónico con el tipo de milagros que no efectivamente en el catolicismo eso pasa y el gochito Gil es uno de los ejemplos más claros de ¿por qué? para decirlo conceptualmente de cómo esa visión cosmológica también se propaga a través del catolicismo y no solamente a través del pentecostalismo lo que yo intenté mostrarles ayer y que ahora puedo demostrarlo mejor porque lo que vengo diciendo es que hay una diferencia, se propaga más fácilmente más brevemente, con más eficiencia con menos distorsiones con más acuerdo, con más legitimidad en el espacio del pentecostalismo y en el espacio del catolicismo por eso el catolicismo el gochito Gil siempre está funcionando medio afuera de la iglesia y es más la expansión de la devoción del gochito Gil tiene mucho derecho a la posibilidad de funcionar por afuera de la iglesia que es una posibilidad totalmente logística como lo referieron por el pentecostalismo que es el tipo de ritual del gochito Gil que es saludarlo y hacerle un nuevo santuario permite la autopropagación del santo porque si yo lo reconozco entonces le hago un nuevo santuario y quienes eran y ahí digamos había una otra cosa porque tiene logística que influye muchísimo en la propagación del gochito Gil quienes eran los que encontraban primero el gochito Gil en Mercedes los camioneros y cuando empezó a propagarse a la edición cuando se acabaron los trenes el gochito género tiene mucho más que ver con el gochito Gil que ustedes crean porque empezó a aparecer el gochito Gil los mismos yo me creía en Córdoba y conocía San Juan de Tamarca y durante los años 70 solo difunta Correa y en los años 90 cuando empecé a ir de nuevo donde había difunta Correa había gochito Gil entonces también había otra cuestión más logística al mismo tiempo que es cierto que las devociones de la Junta Correa habían sido tan colonizadas por el sentido más penitenciario del catolicismo que digamos a esos datos solamente se les podría pedir lo mismo que a la Virgen y básicamente sufrir en cambio el gochito Gil uno puede bailar y tal divertirse y eso también está en la base de la expansión no solo en la propagación de una visión cosmológica con lo cual lo que estoy diciendo si hasta acá me siguieron espero que sí es que espero que sí porque voy a decir que sí si no espero que sí no era de maestra me entiendo y retardo con el puntero pero espero que sí y si no me preguntan era visión cosmológica no es exactamente igual a la religión institucionalizada yo dije a principio de la reunión de hoy que quería poner entre familias el término religión entonces juntando los dos casos de las dos trayectorias que no pueden entender que la visión cosmológica es algo anterior a la religión religión en realidad es una categoría que surge en el juego social en las interacciones sociales sino que no siempre hubo religión ni siquiera en el occidente la religión fue algo que se inventó cuando se quiso ponerle un lugar específico al cristianismo o sea antes de la modernidad no había que no creo que las religiones se acaban en la modernidad y en realidad la verdad históricamente es la religión empieza en la modernidad cuando empiezan a construirse dominios separados está la religión está la política y es más la modernidad no es el fin de la religión sino el inicio de un conflicto entre lo religioso y lo no religioso entonces en ese contexto histórico aparece la palabra religión como especificante una realidad práctica que tenía que ver con la relación con lo más alto lo sagrado lo más poderoso pero yo diría la visión cosmológica de los sectores populares y cualquier visión cosmológica es anterior a cualquier definición de religión por eso hay una cosa que pasa sistemáticamente que es así uno podría tranquilamente y tiene que ver con algo que me habían preguntado hacer un censo en cualquier barrio de las grandes ciudades de la Argentina y decir ¿usted qué es? católico angelio por ejemplo postal judío budista no tiene religión y todo el mundo le va a responder alguna cosa le va a responder soy esto soy lo otro soy esto soy lo otro les pregunto a ustedes ¿cuál sería el problema que ustedes deberían al resultado de esa encuesta? si a uno le da un problema hoy no le da ningún problema ¿cómo sostener? ¿cómo hacer una encuesta? clasificar en religiones paralelas incluyen un término 80% católico 20% de deputaje 2% de deputaje 2% de deputaje y el problema sería que a veces uno adhiere a visiones para usar este término y ser distintas como contaba ayer para algunas cosas se usaba como una creencia católica y para otras una creencia que no es que no es que tendría que haber un acuerdo preexistente entre la pregunta y la respuesta de que no es la verdad lo estás dando ahí el problema empieza ahí la gente te podría decir yo estoy en una cosa o en otra pero después ¿cómo vas a hablar y ves qué es lo que hacen los que te dijeron de un grupo de tipo que te dijo que era católico también que era un chico que se le dijo que no y también va una pastora y esto y todo entonces eso ocurre porque la gente decidió que no entiende lo que hace o es astuta y se va del control o le minta a los encuestadores no no son ninguna de esas enfermedades porque el concepto de religión que por lo que pregunta la encuesta es un concepto que no acuerda con el concepto de religión que tiene la gente a la que le preguntás lo que pasa que y eso es un ejemplo de lo que quiere decir de hegemonía es que un grupo sostiene una práctica que está basada en esa visión cosmológica y no tiene nombre para esa práctica y acepta el nombre que le dan otros entonces yo es como yo es solo llamo religión y le digo ah la idea de los milagros se llama religión y la captura en eso pero en realidad hay algo que sobra a eso que yo hablaba en el término religión que es la visión cosmológica que es lo que les permite a ellos pensar lo que nosotros llamamos religiones como variaciones de la relación con los sagrados insisto sobre esto una cosa es visión cosmológica y otra cosa es religión religión es la forma en que se personalizó la expectativa cosmológica de los distintos grupos pero digamos en los sectores populares las prácticas no se orientan por la validez del término religión y eso al contrario no quiere decir que no crean sino que creen muchísimo más ¿no? inclusive ahí viene un ejemplo de lo que una palabra técnica que se llama etnocendrismo que es hacer un puesto sobre religiones es preguntarle a alguien si comparte qué piensa en nuestra idea de cómo se divide el mundo no es preguntarle lo que piensa no es lo mismo preguntar cómo son sus prácticas que es preguntarle cómo se adaptan sus prácticas a mi manera de nombrarlas ¿sí? esto es clave acá llegué con digamos si entiendo porque yo quería poner entre paréntesis el término religión porque en realidad cuando uno dice estamos hablando de la religiosidad popular creo que estamos hablando de la religión estamos hablando más bien de visión cosmológica lo que pasa es que como no tenemos una elaboración crítica del término religión dejamos que circule el nombre ¿no? que más que nombrar bien disminuye la captación de esa práctica a veces hay que pensar que lo que significa la palabra religión que viene de re-ligar sí pero justamente ese origen de la palabra religión que viene de re-ligar viene de esa experiencia que yo he citado históricamente que es frente a una visión digamos de de una totalidad y una continuidad que tenían los hombres aparece la idea de religión como de dividir lo que se separó en algún momento de reunir lo que se separó en algún momento en la perspectiva cosmológica no hay nada que se haya dividido por lo tanto digamos lo que pasa es que tiene que usar las categorías del otro lenguaje porque el suyo no tiene autonomía y ahora con eso voy a lo que como planteaste podemos hacer con un rolío vos contaste dos cosas la cuestión de ella me preguntó y es importante para un poco pero es muy importante para todo lo que siga dos cosas ¿cómo se distribuía geográficamente todo esto y si ese empoderamiento cuando ganaban algunos pentecostales constituyen sus iglesias igual autonomía o sería un empoderamiento de una lógica radicalista ¿no? fue primero por lo de los teóricos lo que vemos es importantísimo por lo siguiente todo esto que yo estoy diciendo de la condición como log y lo no sería importante si nosotros pudiésemos pensar como yo creo que cada vez que se les ocurra pensar de manera digan bueno hay un problema para esto aunque esto no es una cosa que es menguante decreciente como la modernidad crece alguna vez o la gente se le ha preguntado puede haber escuela puede haber policía puede haber hospital y sin embargo esa misma comunidad crece y es importantísimo la base de la estrategia vaticana de elegir a Francisco como Papa tiene que ver con el principal problema sociodemográfico que tiene la especie católica en el principal bastión de su distribución mundial que es América Latina donde está perdiendo acá el 20% de los géneros pero el 30% en Brasil que es el país que tiene más evangélicos del mundo pero también es el país que tiene más católicos del mundo y en México donde es una sociedad vertical represiva autoritaria donde el ventecostalismo no se pasa la disidencia religiosa es costosísima aún así en México lo creo que no dan números no los expresan por lo menos en el 10% en condiciones digamos muy caras para ser disidente religioso el 10% son ventecostales y yo diría que hay más lo que pasa es que los ventecostales no dicen que son ventecostales hay que ver que escucha la gente en música la mayoría es que la gente escucha el 10% de los católicos pero para que mucha gente más que el 10% de los católicos escucha música evangélica cristiana lo que pasa que eso uno como tiene las categorías la religión se practica en templos y no en discos entonces cree que esa gente no es cristiana pero digamos si no va y no va que música escuchan en realidad el porcentaje de ventecostales en México es mucho mayor por mi no te lo explico la discursión geográfica es amplísima es intensísima el hecho de que el ventecostalismo le da esa visión cosmológica mucha más legitimidad y volumen y discusión no solamente ocurre en Argentina ocurre en Latinoamérica y por eso que es importante inclusive la dinámica del conflicto religioso ¿qué pasa en el interior de la Argentina? en el interior de la Argentina pasa por lo que yo no me conté decir ayer pero lo voy a subrayar ahora que es el catolicismo que ni menos autoriza la religión cosmológica es el catolicismo más moderno sea de derecha o de izquierda pero a veces me dice no me traigan los santos de los sapos patatas usted va a ir a la iglesia en el mundo no lo sé y no hay nada es como estar acá no hay una imagen y en cambio uno va a las iglesias del indoreste del indoreste de la Argentina y está en las imágenes a ver yo no lo siento a favor de los conservadores pero digo el progresismo es desde el punto de vista cultural una de las cosas más autoritarias y monstruosamente autoritarias que hay en el planeta y los conservadores desde el punto de vista cultural si bien son desde el punto de vista político terribles son los tipos que le entregaban a los delegados sindicales al ingenio de Demar estoy diciendo no son buenas pero desde el punto de vista cultural son infinitamente más tolerantes a un sumamente generalizador entonces un católico tradicional que cree en los santos no necesita una iglesia pentecostal en la cuna en parte porque puede negociar con el sacerdote conservador autoritario pero culturalmente incluyente en parte y en parte como una cuestión logística andar en una iglesia evangélica en una diosa y un conservador y a los tres días que le van a perder la edad salvo que el estallido de neográfico le vuelve incontrolable la visión cosmológica se hace más católica más de acuerdo a relaciones de fuerza que son territoriales y variable de la expresión demográfica en grande tienden a dominar los antiguos tales que reproducen sus cuadras más rápidas y en donde no hay estallido demoraje donde hay mucha migración donde la población es chica y hay sacerdotes católicos tradicionales autoritarios y conservadores al mismo tiempo negocian mejor las creencias en parte porque su tono cultural les permite hacer eso y en parte porque hay un dispositivo de control que es nunca como en la época del futuro hubo tantas personas presas por ejercicio ilegal de la medicina aparte de desaparecidos que es mucho más importante pero que era la figura bajo la cual la iglesia católica promovía la represión de la incidencia religiosa lo hicimos no solamente entre entregas y salud de las primeras cívicas sino también cualquier cosa que les fuera alternativa a la policía era punible por los medios por todos los medios a disposición ahora con esto voy a al punto más importante de lo que sugería la pregunta de la idea la visión cosmológica no es una visión igualitaria desde el vamos ¿por qué? bueno porque supone que digamos Dios no es un humano no es un igual Dios es superior inclusive supone la idea de jerarquía de una mediación entre los seres algunos que son más antos que otros supone la idea de inclusión subordinada ¿sí? voy a dar un ejemplo más para que ver como lo voy a decir como viene de un calabro una situación más grave de la eterna de la eterna yo una vez estaba en un terrero de un banda de Buenos Aires donde había no sé 500 personas en una cancha de barrio de una fiesta en ese terrero donde era el banda de la eterna no sé si el banda de la eterna en un territorio con mi director de tesis que era brasileño en los terrenos en un banda en la argentina hablar portugués es como hablar latino en mi vida de la eterna es importantísimo era una jerarquía enorme y yo había ido con mi profesor y aparte en ese momento yo parecía un joven realmente yo era más grande entonces cuando llegamos al terrero a mi profesor lo sentaron no todos estaban lanzando pero uno se sentaron fue una cosa muy argentina para mí un terrero grande que había pasado y se sentó con los paises santos de varios guerreros que estaban como haciendo una desintegración en común y a mí no me da la vuelta nadie porque la gente que estaba en trance estaba en trance la gente que bailaba estaba quedando y yo y los paises santos que estaban conversando con el director de tesis yo hice todas las pruebas de a ver si le dan un poco la noche empecé a hablar en portugués hablo latín una desintegridad que hacían ni nada no existía era impresionante como no tenía lugar en el mundo como que iluminaban a mí iluminaban a través de un litio y en un punto digo voy a hacer esta prueba y mi director le decía se iba a olvidar la cartera el bolso de un lado y entonces dije querido usted es un universo cartera yo voy a traer ese traje y si lo que entonces fui muy dirigente mi profesor sobre cuando mi subordinación a mi profesor le llevé la cartera y ahí los tipos me empezaron a hablar y entendieron un poco lo que no entendía el tipo de el barrio que yo no tenía obligaciones que así como los paises santos tienen sus ordenados el profesor tenía su subordinado que era yo y yo era el idiota que no estaba tomando lugar en la gente y ese es el valor positivo de mi idea de jerarquía para un grupo pero no estoy diciendo que sea positivo para la humanidad ni que sea lo que vos tengas que promover ni nada digo en ese grupo la jerarquía no podía ser desconocida y menos atentado que yo estaba tratando a mi profesor como un amigo y eso al equipo le daba asco tanto que no me podían ni ver cuando yo tomé un lugar en la jerarquía que no correspondía a los subordinados y empezaron la verdad entonces decía y quiero conmigo la misión cosmológica no es igualitaria de que vamos las misiones jerárquicas por definición no son igualitarias y entonces uno se encuentra con una paradoja que es que en los sectores populares existe si se los deja en su autonomía digamos expresen lo que sienten predominan las misiones jerárquicas entonces digamos la autonomía significa al mismo tiempo la continuidad de las misiones jerárquicas y entonces la hegemonía para ello no es lo que significa para vos Patricia en la pregunta pero digamos importantísima la pregunta la hegemonía es más bien imponer el valor del igualdad por eso la pregunta es importantísima porque todo lo que nos preocupa a nosotros de los sectores populares tiene que ver con las posibilidades de que los sectores populares adquieran el valor de la autonomía y practiquen el valor de la autonomía y entonces es una situación paralógica donde la hegemonía de las clases dominantes en términos culturales no en términos de clase está alineada con los valores de la modernidad que son los del igualdad y la autonomía de los inalternos cuando se expresa se orienta hacia la jerarquía y hacia la desigualdad eso es digamos uno de los de los grandes problemas que tiene tanto la práctica política de la izquierda argentina como el análisis de los movimientos sociales en la Argentina pasó en los últimos diez años la gente creía la gente digo sociólogos creían porque los grupos de piqueteros pintaban rojo ponían autonomía practicaban el valor de la autonomía y digamos la mayor parte de los sociólogos se enclaró que eso era una oposición a lo que ellos llamaban el clientelismo y la subordinación cuando en realidad la gente usaba la manera roja y la palabra autonomía y lo que sea para entender qué les dieran y frente a un gobierno que no los reconocía y no les daban un lugar en una escala y en una perspectiva entonces digo la pregunta es que no hay solución para mí para eso en este momento pero es así es en su autonomía los sectores populares activan una perspectiva general y en todo caso se avienen a los caminos de la igualdad por caminos que no son exactamente los que nosotros decimos que tienen que ser y les voy a dar un ejemplo para cerrar el segundo en el rol en el que yo estaba con Castro que para mí es que hicieron antes de la revolución de algo de cinco años pero me acuerdo a la escuela de ahí un día hablando con la pastora que era renista ella me dice que ella renique una serie de analogías y de homologías entre lo que ella entendía de los antiguos y la idea de cada uno de sacerdote que decía como cada peronista y un motivo de los comunistas de los antiguos y actualmente como decís la ley de la verdad de peronista la sabía muy bien y jodían eso y entonces decía en el que los puros se daban ¿cuál era eso? ¿dejá que me teníamos de una niña o que no los peronistas no ser muy lindos? se jodían permanentemente jugando entre mezclar doctrina peronista y doctrina católica de hecho digamos un inglés que se llamaba sermón de la montaña que es un sermón que tiene papel teológico bajo en el protestantismo clásico pero que habla de que los humildes serán bendecidos y ellas entendían que es un símbolo de justicialismo bueno esta pastora pensaba así yo me pregunté un día escuchame Margarita antes no diría pastora a las mujeres porque en realidad el protestantismo clásico no permitía a las mujeres y ella sí ya sé pero yo la que llevaba a las mujeres la que movía a las mujeres ella decía así perfectamente la que movía a las mujeres en ingresas era yo la llevaba en camiones ¿por qué no movía a poder? claro y digo para vos ahora sí bastante evita y sí entonces yo ahí me navegué en el extravío metafísico del sociólogo que era evita gemma libertad el camino la autonomía las historias populares un poco pensando en la expectativa que regula la pregunta pero la persona no te cuestiona vos digo o sea estoy haciendo un ejercicio crítico para saber desde dónde preguntamos entonces yo pensé que ella me iba a hablar de evita como evita los derechos de las mujeres el voto qué sé yo qué me dijo qué me dijo de evita que para era lo más importante siempre cuando se cobraba de evita la primera mujer que pagó una pelota de fútbol y pagó una pelota de fútbol en el estadio claro yo me reí después digamos mucho tiempo después en el momento entendí que si la palabra autonomía y si la autonomía tenía algún valor para ella no se construía a través de mi idea de autonomía en principio ella era jerárquica pero si ella adquiría un placer por la autonomía no me da por los caminos que yo valorizo la autonomía por el derecho al voto sino por el derecho a hacer las cosas que no le permiten hacer a las mujeres y lo más importante para ella es ver a votar no estoy diciendo que por eso hay que quitarle el voto a las mujeres no tienen que ver con eso sino que es es necesario entender hasta dónde está arraigada esa perspectiva jerárquica y esa perspectiva jerárquica es desde el punto de vista de a ver como valor para nosotros puede ser negativa pero tiene existencia positiva para esos grupos y entonces ahí tiene el problema de las prácticas primero uno no debe engañarse como analista y si tiene orientaciones políticas igualitarias como las que muchos tienen tiene que darse cuenta que esas orientaciones políticas igualitarias no son solamente cuestión de conversar ni se instalan fácilmente porque esos grupos tienen otra perspectiva y a la igualdad llegan por otros caminos en el caso de que llegue entonces si que se empoderen ciertos agentes en base a una visión cosmológica al mismo tiempo significa que se fortalezca una visión federal y eso tiene que ver porque las autoridades populares en su autonomía por lo menos contemporáneamente no es que siempre ni para siempre contemporáneamente si quieren valorizar las funciones que ver en el orden social o de la orden social entonces yo y por eso entonces para cerrar definitivamente acogerme y por eso empecé por los listos porque los listos dan vuelta más que ninguna otra cosa de la prevenancia de esa visión jerárquica del mundo que aparece en los centros populares y que uno todo el tiempo se engaña porque se diluye desaparece o que usan un cartel rojo o votan socialista o dicen autonomía están creyendo lo mismo que nosotros sino a mí es una película de Chaplin donde se coge al final la bandera de remate y va caminando y sale el roque y cuando sigue la manifestación creyendo que está haciendo una marcha socialista así vamos nosotros no no en las clases populares era por esto entonces que era importante tener en cuenta una solución religiosa como una posibilidad para el cura que es si uno piensa la experiencia de los curares tiene que pensar que el enorme error de las decisiones jerárquicas está de sufrido con eso a los friqueteros no le sirven con la evolución entre otras cosas y no es que los friqueteros se clientelizan sino que las decisiones jerárquicas continuaron de un lado al otro lo que cambió es la instancia a partir de la cual la obtenían dando el intercambio pero no es que este tampoco solamente los canjes de los curares no es que acá quiere empezar con cumbia pero no no sé si por una cuestión digamos de 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 como se ordenan las cosas portamos aquí o sigo y en eso hay un cambio de cumbia como vos no interés si querés por el tiempo los chicos están preparando lo de café si querés un preludio de 10 minutos y hacemos el corte y retomamos no 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 yo tengo que me acomodo lo que Adrián me dice acá tenemos lo de está lo del video Pablo sí el tema de visualizar la igualdad religiosa de los grupos religiosos de los grupos religiosos con igualdad política yo creo que son me parece o sea la idea de que son eh líneas paralelas que no se encuentran diríamos o no se entrelazan con una relación en la cual se puede digamos equivar en una dialéctica que es un tío yo creo que va un poco menos distinto porque inclusive la jerarquía hay una jerarquía religiosa pero también hay una jerarquía política que hace digamos organiza y construye las relaciones sociales en las cuales los grupos religiosos están esas relaciones sociales que están por encima digamos de la relación jerárquica del grupo religioso las determina a ver yo voy a digerir un poco pero no tanto por el punto vos dijiste algo que te parece yo pienso que son líneas paralelas yo estoy tratando de vos pensás que son líneas yo creo que son líneas yo pienso que son líneas paralelas ellos no tienen que son líneas paralelas que es importantísima porque digamos desde el punto de vista de la visión cosmológica la división entre lo político y lo religioso no está estructurada exactamente de la misma manera que para nosotros ahí es donde difiero pero también yo dije difiero un poco no es que difiero totalmente porque lo que vos decís también tiene una buena cuota de razón que es aún para los sectores populares o sea para nosotros para las clases medias para los grupos que están sintonizados con la vida universitaria como nosotros permanecemos en la minería muy especial de la sociedad contigo déjenme objetivar este punto porque es importantísimo ¿cuántos de ustedes tienen más de 50 libros en su casa? ¿cuántos de ustedes tienen más de 100 libros en su casa? no sé 100 libros 100 libros bueno la última encuesta nacional de lectura muestra que las personas que tienen más de 100 libros de todas las formas tienen 5,5 de la verdad ustedes pertenecen realmente a un amigo a todos nosotros o sea entre el que menos libros tiene acá y el que más libros tenga acá todos nosotros en relación a lo que es la Argentina o sea nosotros tenemos ideas de lo diferentes que somos de los demás todos nosotros el que menos daña de lo que está acá y el que más daña de acá pertenecemos al primer de siglo o sea al primer 10% del universo entonces yo creo que es necesario que esos son indicadores muy mínimos de dónde estamos localizados nosotros y de las diferencias que nos separan del resto para entender un poco lo que usted está hablando es decir que es así como compartimos una cantidad de libros y la pertenencia de la religión socioeconómica y puede haber notables diferencias entre nosotros incluso más allá de eso también compartimos unos supuestos culturales muy fuertes que es que religión y política van separados es más como visión cosmológica no es igual a la religión sino que es un conjunto de categorías exterior a la religión que se impone a la percepción religiosa y a la percepción política aún cuando para parte de los tres populares esa separación existe porque a veces existe la visión cosmológica regula las relaciones con la autoridad en general es un primer lugar nuestra idea de pluralismo o sea por lo que vos estás exponiendo cosas de idea de pluralismo por ejemplo cuando no existimos ninguna religión lo que sí pensamos que estás aseguro estoy eliminando pero nos apuesto que por lo menos el 90% de nosotros pensamos que todas las religiones son iguales tienen los mismos derechos no porque tienen una religión de Estado y creo que la mayor parte de ustedes deben pensar que no debe haber educación religiosa somos dos más o menos laicistas el pluralismo religioso en las acciones populares existe de una forma totalmente diferente existe un poco gobernado por la visión cosmológica como la complementariedad entre el catolicismo como equivalente de la gentilidad y las otras religiones como fuente de poder sagrado por eso la gente puede decir y es racional desde el punto de vista algo que para nosotros no tiene sentido constitucionalmente hablando que es yo soy católico me decía este hombre que se le tiene a sí mismo como que soy cronista facho que viene a jugar a la derecha me decía yo soy católico y si no sos católico no sos argentino pero si mi hijo estuviera muy enfermo no no podemos protegerlo entonces lo que quiero decir es la pregunta que vos planteás acerca de cómo se separan visión cosmológica religión y política es muy diferente para nosotros que para otros y digamos aprovecho el subrayado sobre eso para digamos plantear un rato para repetir un rato que les acabo de plantear porque es muy importante es necesario darse cuenta qué grupo tan especial somos nosotros o sea nosotros creemos que nuestras condiciones se pueden proyectar un vietorgue para todos nosotros somos muy diferentes entre todos nosotras hay más diferencias que tenemos si nos ponemos con los 40 millones de personas nosotros vamos en calco uno del otro o sea no importa ni el género ni la identidad sexual ni el nivel ni el fenotipo ni nada somos todos nosotros somos igualísimos pero ese conjunto de igualísimos que tenemos nosotros que encima creemos en igualdad y en la separación en paralelo somos poquísimos somos realmente poquísimos y eso no quiere decir que por ejemplo porque digamos compleja la cosa que si un papa es argentino el presidente no va a ser papa porque la gente digamos tiene visión cosmológica porque trata de abortos pero la visión cosmológica no está justamente como decía adaptada al catolicismo ¿no? bueno muy bien una pregunta el catolicismo ¿no sería una visión común? si en la práctica cotidiana en las parroquias en una parte de las parroquias no en lo que permiten los sacerdotes está como que explicaba yo que el sacerdote este es como mira hay un grupo pero aparte porque el catolicismo argentino en particular es el más represivo del catolicismo porque el catolicismo argentino sobre todo en sus evites sus evites pueden ser ya dijimos de izquierda pero el catolicismo creo que no quieren pero si quieren porque ya digo pero digo el catolicismo argentino es entre la derecha y ultraderecha ¿no? tiene un anteroglio que digamos no sé qué es lo que viene el tema pero el anteroglio es un poco que pertenece a un grupo que dice bueno nosotros tenemos que regular la situación del catolicismo a las nuevas verdades y esas nuevas verdades incluyen la igualdad de la mujer y ciertas relaciones a la sexualidad a las culturas a los campos políticos a los campos de poderes de a poco vamos instruyendo las innovaciones en el siglo XXI esa es la que ocurriendo a la que uno piensa que es perdoe ¿no? porque una de la mente es una aduana de la cual nosotros somos los gendarmes el resto es Aguer la señora Aguer de la plata que es un monstruo y piensa que todos nosotros estamos en pecado y que nosotros tenemos fuego y piedra y el rodillo ¿no? ¿qué es el catolicismo tan conservador no necesariamente es concesivo culturalmente con la religión cosmológica? por eso el catolicismo no es el catolicismo yo recordaba ayer una cosa que se había pasado que es hay un movimiento dentro del catolicismo es el movimiento de la revolución carismática y católica ese movimiento se origina en una experiencia que es los católicos en Estados Unidos vieron a los pentecostales y dijeron los pentecostales se producen un poco pecho frío nosotros vamos a retomar lo que decían ellos y adaptan las ideas de los pentecostales a la teología de la actualidad de los dones del Espíritu Santo y dicen las vamos a llevar adentro el catolicismo ¿no es que este templo del catolicismo mundial creció a más de un poder entonces Juan Pablo II se fotografió con una figura de Sancturio danzando en el Espíritu Santo con los carismáticos con una cosa ultra legítima en el mundo católico mundial ¿no? bueno cuando vino un integrante del episcopado colombiano que pertenece a la revolución carismática colombiana y a nivel mundial vino a la Argentina y hizo una reunión carismática en el inicio del sector del Estado para ir esa reunión yo creo que tomar más media seguridad que si hubiera una reunión de montoneros en el 78 si hubiera sido partícipe de la contrafección de montoneros que tenía que tomar menos media seguridad que para ir a esa reunión carismática que tocar la puerta que la contraseña que la canción que decir ¿por qué? porque un grupo de carismáticos de clase media iba a oficiar un grupo carismático con un cura reconocido de un movimiento de un movimiento pero en la jerarquía católica se enfone esa es la jerarquía católica en relación a la evolución cosmológica todo le parece mal o sea alguno le parece bien es el maíz duro en el piso se trata reducir y llorar digo así les va el preso o Ratzinger que digamos en ese punto de manera general ingresa a discutir con Habermas porque los católicos no se han discutido con Habermas ahora hay que ustedes que no se han discutido con Habermas y ninguno de ser católicos en esa diática ¿no? entonces ese es el problema que tiene que aportar el mismo argentino con la evolución cosmológica que la deja proliferar en los márgenes medio así en Brasil no ocurre eso en Brasil la relación carismática es un punto más especial que es mucho más especial y es un poco para contener la sangría pero aún así no tienen problemas porque digo hay cosas que son hábitos ¿no? y el católico privilegia las experiencias que se supone en un nivel educativo que selecciona positivamente a los más altos hay que saber leer para participar para participar para participar no hay que saber leer no sirve invitarlos a buscar y recibir el Espíritu Santo tenés que leer bien la litugia siendo de la nivelación el terrorista el arismático del microvispo William son microvissturas tenés que saber leer y bien nosotros somos de la minoría que sabe leer muy bien digamos pero nosotros realmente no nos merece a esa minoría justamente para vivir entonces por eso también digamos el catolicismo en Argentina tiene tantos obstáculos para hacer la vía de la religión conmigo en Estados Unidos no quiere decir que no lo sea de ninguna manera pero lo es mucho menos cualquier episodio de milagros en la que hacemos la religión siempre es un espantado siempre es un espantado siempre es un espantado o sea mientras los mentecostales o sea de una emisión en una fiesta es buenísimo una señora se encontró con una virgen aunque no crean en la virgen los católicos no se como que tanto no crean en la media en el psicólogo todas las ciencias del mundo al servicio de legitimar una partida de la religión eso es una locura pero funciona así por eso no es agenciábamos un lugar encontrábamos un lugar en las relaciones sociales a partir de sacar mucho de música habíamos tipos que nos hablábamos y no sabíamos tocar nada éramos pianistas de aire y los cinistas de aire y todo pero digamos éramos los que no bailábamos en esa época me gustaba a mi generación dentro de esa misma música son yo no sé si están diferentes un diagrama de los aires y te voy a decir porque esa misma generación dijo sobre esa misma música esto es un síntoma de la decadencia de la sociedad lo mismo que se debía para autolegitimarnos y hacer digamos lo que en un universo machista más quieren los hombres que es que todas las mujeres que les den buena y el hablar de música es decir ya porque después de él no son la campana y es y de ahí vienen con mujeres no digamos lo que nos erraba del resto de los mortales nosotros nos erraba una realidad de distinción ahora de la experiencia de la generación y y y y hombres ustedes no saben lo difícil que es para los hombres que eran machistas y en esa generación digamos fuimos mucho más machistas que lo que somos ahora eso no se elevaba pero cuando lo hacían otros se transformó el signo de la decadencia de los otros un poco por ese lado quería agarrar el tema de la humanidad no quiere decir que no se complemente con las otras cosas de socialismo no quiere decir que no hable de lo que hacen los actores populares en su autonomía de que no se complemente con lo que vimos sobre la religión pero digamos también quería introducir por un lado cierto conocimiento sobre qué es lo que pasa en la humanidad común sobre todo en el mercado de Buenos Aires pero al mismo tiempo dejar más a la luz un tema que igual estaba presente en lo anterior pero que hicimos como un tema de fondo que es cuál es la relación que tenemos con los sujetos que pertenecemos a esa minoría que tiene más de 100 libros o más de 50 mil libros con las experiencias culturales de los otros y por qué nosotros nos autorizamos a decir que eso es lo peor del mundo para decir que es un síndrome de carencia de la humanidad y decir que no lo peor del mundo no hay mucha diferencia sino que es más ajeno nos autorizamos a denigrar esa experiencia sobre todo antes de conocerla y sobre todo a propósito de que todos hubiéramos consumido esa experiencia sin saber lo que digamos no era por eso que quería hablar de la humanidad un poco continuando algunas cosas pero también introduciendo otras y aparte esto va a implicar algunas reflexiones más específicas más específicas sobre la relación entre música y social y sobre por qué es importante la música para entender la sociedad y sobre todo para entender a las oportunidades voy a empezar también por otro lado que se asocia un poco más en paralelo con la que comenzamos la televisión a mí me pasaba que yo me encontraba en Argentina en el video básico en ese momento para las mismas cuentas no encontraba expresiones de un tipo regular tan sentidas como propias por la gente que se hacía en los populares como aquellos que yo sí veía en Brasil se me acuerdo que una vez estaba convivada por un consejo de los municipios y había un ensayo de una murga de chicos de una organización social que era esto que por un lado enternese y por otro lado a la murga que es el discalco de lo políticamente correcto según nosotros ha indicado a los chicos tienen que maquinar la murga porque la murga es lo popular porque lo popular debe ser respetado porque debe ser encarnado de determinada forma entonces colecta políticamente correcta que encarnaba los temas sociales que no se acuerdan de la guerra y entonces estaba la maestra bueno y tienen que hacer la murga así y lo pide no daban bien como la no decía a Brasil que no son recientes en la relación con la murga yo me digo que no son recientes que yo estaba muy en gusto de la misma pero en un momento las maestras altas dadores que no se cumplían que de tratar de subordinar la experiencia musical al diario liberal democrático dijeron bueno basta se cansaron y estaban los chicos en libertad de la humana lo que quieran entrar y después lo tomamos de ensayo ustedes entendieron el grabador pusieron cumbia y pusieron la bailancia y dijeron ay ahora parece Brasil quiero decir hay algo que pasa con la cumbia que terminó pasando con la cumbia que yo no no pude hacer nada ocurre con todas las razones del mundo y si pudo tocar la razón del mundo nosotros las vamos a cerrar todas pero con algunas razones que podemos saber si ocurrió que la cumbia se terminó transformando en un tipo particular de muchas alternativas no por aquí yo quiero hacer el recorrido de cómo fue avanzando la cumbia en las comunidades populares y cómo se transformó en algo específico dentro de la experiencia de las comunidades sobre todo en el Gran Buenos Aires y esto es importante es Gran Buenos Aires o sea de lo que yo les voy a hablar de lo que vamos a ver maldigo el centralismo argentino por un lado porque yo no 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 lo mismo y no no lo mismo por algunas cosas que voy a decir del contexto cultural y cada vez que yo vea a juego de los altos de la femenil cuesta realmente como otra respuesta que pasa con el sentido popular argentino es la heterogeneidad porque es muy diferente lo que pasa es que mi idea es que inicialmente la cumbia como ritmo musical aparece en Colombia pero digamos en general que se transforma en un entero dirigida en toda América que se toca cumbia en México en Centroamérica en Panamá en Colombia en Venezuela en Chile en Perú en Argentina en Uruguay y la otra cosa que pasa con la cumbia es digamos en cada país tiene un valor diferente por ahí el mismo sea el mismo o no o después de las religiones pero adquiere sentidos diferentes mientras en Colombia es un símbolo de la nación en Argentina para algunos presenta múltiicamente la experiencia del grupo y para otros como dije al inicio es el síntoma más acabado de la decadencia de la Argentina ¿no? la historia argentina de la cumbia específicamente ya también es muy validada más allá de sus derivas latinoamericanas ¿no? en realidad la cumbia argentina empezó como música de clase media claro exactamente y digamos apuntaba era cumbia colombiana hecho por colombianos que tenían estudios argentinos como robo banco y que tocaban en los bailes de estudiantes y era el mismo público que después terminó consumiendo a los Beatles a los Beatles a los Rolling y a los Beatles pero digamos se inició ahí por alguna razón digamos que hizo que el rock se instalara en buena parte después de abrirse un par de inicio de eso como música de la clase media la cumbia se desplazó a los actores populares en los 70 y 80 era música invisible era invisible y eso digamos tiene o sea yo creo que la Argentina es un país que practica en todas las líneas una influencia cultural enorme digamos si es uno de los otros países practica un apartheid que es el más peligroso de todos porque no está escrito digamos creo que Sudáfrica Argentina era un par de inicio pero hay cosas que son de pobres y de negros y entonces tiene que ser digamos la música de cumbia específicamente era una de esas cosas y en el principio el cineomato era de lo que más vendía ¿no? buena parte de la industria de discográfica de los 70 y 80 funcionaba sobre la base de lo que vendían los discos de cumbia y de hecho si ustedes se van a jugar y esto es lo que ocurre que algunos se apagaran porque no sé que han nacido que es el menemismo trae la gran innovación en su momento de poner en escena política a músicos de cumbia y no se se jura que por ejemplo el monstruo menem lo quiso poner el candidato como Tony Love que tenía menem a esas cosas así como cosa con el proteger o con la gente que no funcione quería ponerlo a que es maravilla que venía de la cumbia porque el tipo entendía antes que nadie muy antes que los intelectuales que lo que estaba pasando en ese momento en el momento cultural era el plomio de la cumbia y también que las introducciones en el discurso evangélico no como nada menem hizo toda la campaña de 89 hablando con un mato sin embargo ya tenía una presencia fuertísima pero invisible y eso también me suplica a propósito de una de las literarias que es que nos pasa a nosotros con las expresiones populares que digamos o no las vemos o nos parece incriminar hay otra cosa que yo diría que pasaba en ese momento con la cumbia que es yo no sé por qué terminó anoturándose en los discursos populares yo no sé cuál fue el proceso por el cual fue expulsado de las clases medias pero sí sé qué significó para las generaciones que empezaron a escuchar la plomidad en ese momento que era masiva y que era un gusto vergonzante no declarable con lo cual yo voy a hacer cosas a mí porque no todo el mundo lo escuchaba con el día decía que lo escuchaba con el día cuando yo lo tengo comprobado cuando yo lo tengo estudiado en el sentido de que trabajé por ejemplo haciendo entrevistas a generaciones de familias que escuchaban música o usaban música no aparte escuchar música es todo un principio de clase la música nosotros la escuchábamos nosotros la baila y eso y no entiendo por qué es mejor escuchaba que imaginaba pero era una música de la cultura o sea así como para mi generación como lo dicen ustedes pero para mi generación el blog fue una música de la cultura para la generación de jóvenes de sectores populares que tenían que romper con la presencia la cultura y de la cultura y de las provincias de proveniencia de los padres la comunidad era el poder a los hombres alguien digamos desde la mirada prejuiciosa de las clases medias son todas porquerías chamamé zamba Acá, en Buenos Aires, se demataba de Babacana, le debía, en las clases medias, corteñas, en esa democracia. Pero no, no, ni siquiera era música que producía la identidad de un grupo específico de una extracción, que en ese momento la joven tenía que romper, y hubo a mis alas. Pero, ¿hay algo más que se quisiera hacer en ese video, en ese video, de la Cumbia, que es, y ahí tengo que ser un debe de todo ello, que es, en los noventa pasó algo, que son varias cosas al mismo tiempo, que cambiaron el destino de la Cumbia, de los términos musicales, y de la situación y de la relación de los jóvenes con la música en general, y los jóvenes en los sistemas populares con la música en particular? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es el primer dato de él? Porque ahora que es paralelo a lo que se llama Cumbia, que es una forma de Cumbia y de Cumbia. Y, bueno, algo que pasó en el rock, que apareció una gama del rock, que en un momento que yo utilizo, es que lo llamaba, o que lo reí, ya lo llamaban, que era un rock que nosotros decíamos que era barrial. Pero digo, a ver, ¿qué formaba parte de ese tipo de roba? ¿Desde los meronitos de la Piscota hasta divididos? ¿O bandas como las de la 25 cuando llegaban a escucharla? Estoy hablando con esta, para muchos. Los Piojos. No eran necesariamente bandas formadas en los sectores populares, pero eran bandas que comenzaron a ser escuchadas en los sectores populares. Y lo que unificó con el género no era el estilo de la banda. Porque digo, a lo mejor, los Piojos le gustaban una cosa, le gustaban otra, divididos, le gustaban otra. ¿Por qué en ese momento no nos vimos en algo común en lo que pasaba en la relación entre los sectores populares? Lo que había era una forma de interpretar los temas de la industria historiográfica dominante en ese momento. No importaba tanto lo que decían los músicos como lo que hacían los jóvenes con esos músicos que escuchaban. El caso más paradigmático de estos que estoy comentando es el movimiento por el cual, se diría, a Dios llegan otros oídos ante todas las poses y otras ejecuciones. Es el caso de Patricio Rey y los reglamentos de Río Corta, que es una banda que se forman los sesentos. Es una filosofía entre hippie y anarquista elaborada, que veían a Betón, veían a Krofsky, que estudiaban algo en Fremes. Todos sus músicos son, al menos, como secundario terminado, con alguna formación seria en música, todas las familias con biblioteca, con ese libro. Que eran anarquistas, kroposkinianos, digamos que hacían una función que decía, sí, en riesgo de la propiedad todo precio es político. Y esa banda era una banda de humorías y de culto hasta los años ochenta, o veinte años, tocando en el ánimo y marco. Incluso, para el propio público de la rock, era una banda rap, porque tenía una cosa realísima, que había mujeres que bailaban, y eso, para el público rojero de la sedentia, era un anastema peor de la circulación de la sangre, para el financiamiento de los animales. ¿Cómo vas a bailar? Yo pertenezco a una generación que, lo máximo del baile que nos organizamos, en la época de la sesión. Entonces, digamos, hacia el ciento del año ochenta, inicio del año noventa, los recitales de los pedazos de recortes se empiezan a llenar de gente, que en la letra, redos de la propiedad, todo precio es político, escuchaban, aguanten los derechos. No estaban diciendo, no estaban contra la propiedad, sino que estaban contra la policía. Digo, yo a mí, a veces que las interpretaciones, por eso siempre prefiero hablar de lo que dice la gente, y no de lo que dicen las instituciones. Alguna vez escuché una cosa que me pareció, digamos, el sumo de esa llegada de nuevos oídos, a una música que tenía otro sentido, que es el que fue escuchado, no el que fue enunciado. Que hay un tema, de Patricia Reynas, que teóricamente, según la mitología, de los que escuchábamos, una banda estaba dedicada a criticar a las bandas de rock que pertenecían al Star System, y entonces, a brillar, mi amor. Vamos a brillar. La bestia pop era, contra la bestia pop, contra los músicos que transaban con el Star System, y que venían sus músicos, que estaban siendo independientes, haciendo que les pedían prestado. Sin embargo, había pibes que lo que escuchaban, a brillar, mi amor, era, vamos a brillar, amor. Ellos estaban convencidos, no había Dios, que los convenciera, que no, pero fíjate, no, si no importa. De la misma manera, que todos los chicos que están convencidos, las letras trípticas, hablan de marihuana, hablaban de la villa, y no había, por ejemplo, de ese grupo social, y de esa generación, no de esta generación, de desocupados, de tipos que, no que necesitaban el mundo, de la rutina, de la propiedad y del trabajo, sino que se habían quedado afuera de todo eso, y golpeaban desesperadamente las puertas, por entrar, y golpeaban las piedras, y no se involucaban con la policía, porque perseguía a los luchadores, por la libertad, sino que se juzgaban con la policía, porque los perseguían, cuando robaban, porque era esta práctica, en parte de subsistencia, y en parte de autoafirmación. y en ese contexto, surgen bandas de rock, en los sectores populares, como por ejemplo, el documento, que es un banco, ya hecho por los sectores populares, por los jóvenes, en los sectores populares, donde aparecen los temas clásicos, de esa generación, de los noventa, cuando la policía, a favor de los marrones. un enfrentamiento central, de la música, de esa época. En esa misma época, aparece, el punto de belleza. Y si ustedes siguen, la evolución del punto de belleza, se van a dar cuenta que es, de lo mejor es por eso, que hiciste el rodeo, casi va como siguiendo, par y paso, la evolución del rock, pero con una diferencia. ¿Qué es? Mientras la mayor parte del rock, que se escuchaba en esa clave, de lucha, de ladrones y policías, y de afirmación del barrio, y ese rock, que se iba volviendo nacionalista, de a poco, si ustedes ven una cosa, que es importantísima para el resto. El nacionalismo, y el antipolicialismo del rock, y la actitud recombativa, digamos, entre comillas, que es el rock, anticipa, cinco años antes, que el tipo de conflicto social que va a haber, al final de la muerte, lo que ocurre, más o menos, la punta de visiones, con un año de retraso, va a seguir todo eso. No. Y aparece en un conjunto de actividades, digamos, aparece, un relogio del combate con la policía, una crónica, entre neutral, y, relativamente simpática, con una situación que es, no estamos haciendo nada. Estamos todo el día, de esto. Entre comillas, porque digamos, no es que yo no pienso la seguridad, pero digamos, narrar la semana, de ir de bailes, a usar bucaína, a usar bucaína, a bailes, y que introducen la temática sexual, que yo no voy a reproducir, porque me voy a dar vergüenza, porque me voy a dar vergüenza, porque no me voy a dar vergüenza, sino porque me voy a dar vergüenza, porque no me conozco y es el peor hablado del planeta. Lo tengo que hacer más tarde, me animaré, pero, introducir en las letras, de un realismo sexual, que era hasta un imáquite, que significaba en ese sentido, ¿no? Pero, donde, radicalizaban todo eso, que había aparecido en el rock. Esa es una diferencia, radicalizaban todo eso, que había aparecido, que había sido insinuado en el rock, que había sido insinuado en parte de la producción del rock, y en lo que se escuchaba en el rock. Hay otra diferencia, que es importantísima, que tiene muchísimo que ver con el otro tema que yo vengo llevando en paralelo, que está dando algo, que es, ¿cuál es la principal diferencia de la producción del rock? Yo tengo que ir allá con esa principal diferencia de la comunidad del rock. Si no me lo dicen, no me lo dicen, por favor, no me lo obliguen, a que tuve la razón. ¿Cuál es la principal diferencia que hay entre la cumbia villena, y esa, y el rock chabón? Vean. ¿Y la acción mexicana? ¿Qué más? La transformación mexicana. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué? La transformación mexicana. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué pasa con eso? Se baña, se baña, se baña. Las clases medias, hay cosas que uno supone que son naturales y no lo son, no es que nosotros no bailamos, alguna gente baila, pero de todas maneras está jerarquizado el uso de la música y entonces para nosotros, porque ustedes no sean especialistas ni sociología ni religión de la música, aparecen como importantes los temas que hablan las letras de la música, yo no sé por ese grado nadie me dijo nada, pero en el uso popular de la música me gusta, no me gusta, no entienda, no me entienda, tan importantes como las letras y en ese momento especialmente esas letras si fueron importantes, no puedo decir que me entendí, 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 pero lo más importante que todo es que se bailaba y por eso, digamos, la generación de desocupados que encuentra totalmente rota la cadena que articulaba la educación con el trabajo, que fue la que empezó a escuchar el rock como si fuese una música de protesta, pero no una música de protesta contra la rutina y el capitalismo, sino por favor déjenos entrar al capitalismo porque estamos afuera. Por eso esa generación, porque se bailó la fundia, se pasó y no se estancó, digamos, no se quedó en el tropa real y se sintió mucho más cómoda porque decía lo mismo, pero de una manera mucho más entendible y mucho más practicable que no solamente la cantada con palabras extrañas por otro lado, sino con un uso del cuerpo que no solo quiere que me quiera, no me quiera robar. Entonces, si yo dijera, digamos, acá aquí lo que va pasando es, así como la fundia fue la música de ruptura de una generación que se estaba organizando, al respecto del folclor de los padres, la fundia de Villena fue la música de ruptura de la generación de los hijos del niño y del niño. O sea, si quieren saber cuál es nuestro funk, es la fundia de Villena. Si quieren saber cuál es nuestro rap, es la fundia de Villena. Es más, la fundia de Villena es una cosa que tiene el mismo origen que tenía el tango en sus inicios, por lo cual, digamos, se quedan preguntándose sobre, sí, pero tenemos que ver en paralelo, ¿por qué si los intelectuales aman al tango, aman a odiar la comunidad? No se entiende, no se entiende, salvo por lo que no se entiende, esa relación de democracia, del neocentrismo, del racismo cultural, que migra la mirada de los sectores intelectuales, de las clases medias e intelectuales, respecto de la producción popular. Digo, hay otras cosas, sobre las cuales quiero explicar un poco, pero en principio hay algo de esto. ¿Qué había en la cumbia que llamaba la atención y horrorizaba, al mismo tiempo, a las clases medias e intelectuales, incluso a los grandes medios? Porque en ese proceso, yo les digo que la cumbia se está transformando en la música preferida de los jóvenes de los sectores populares en el estado de los 90 y ese final de los 90, porque una cosa que es, yo no sé si ustedes, digamos, como un joven es, no tenían mucho dar razón, hace la profil, la cumbia de Villena ingresa al sistema del neocentrismo cultural a través de la tradición pública. Y el que, obviamente, no lo dice. No, pero la cumbia, digamos, sale de la invisibilidad social y está puesta en un lugar que es, aparte de la traducción, muy normal, una mezcla de, como una serpiente, ¿no? Digamos que, al mismo tiempo, atrae y provoca miedo, digamos que es un objeto totalmente antivalente de la cumbia para nosotros. En ese momento la cumbia atrae, y fíjense, digamos, lo interesante de los síntomas, es la cumbia. Esa cumbia es mal vista por el Comfort, que intenta empezar a prohibir la instrucción de esas letras y de esos órganos populares. Yo me acuerdo, porque yo empecé escribir sobre cumbia en esa época, un libro, y yo les digo con vergüenza, tengo, si quieren les muestro los mails, para que vean que yo no era tan malo, que era famoso, pero que nuestras interpretaciones iniciales de la cumbia coincidían con la cumbia. Digamos, y coincidíamos con las posiciones sociales que decían, que ellos sufrieron la decadencia de la cumbia. Los pibes hablan de chorros, los pibes hablan de drogas, los pibes son machistas, los pibes son nazis, y no podíamos ver otra cosa que lo que hubiera comprado. Y cuando intentábamos ver otra cosa, primero la veíamos, después tomábamos distancia y dijimos, sí, bueno, están haciendo una narración, pero no están siendo críticos de lo que están viendo. Y entonces son cómplices de lo que están viendo. O sea, de nuevo, esa cosa de, mira, la función cultural de los poderes populares y militarizando los poderes populares, por no hacer lo que uno piensa que ellos lo deberían hacer. Quiero ensayar con esa interpretación primaria que yo tuve de la cumbia a alguna nueva interpretación posible. Y ahora, por lo menos dos cosas más. ¿Qué pasa? La pregunta, ¿qué rol juega, porque en el rock está un poco más estudiado, lo generacional, digamos, la juventud como puerta de acceso del rock, que en la cumbia está un poco... Yo lo siento, digamos, si querés como miopía generacional, pero siento que también la cumbia tuvo como puerta de acceso a la juventud de Romilla, para lo que después fue una expansión un poco más repartida en términos etarios. Yo termino de entender la pregunta, pero me parece importante repetirla de otro modo, porque si no... Puede ser que no sea lo suficientemente talado, pero tendría que repetir las cosas. No, no, no. Como no está claro, pero te digo, sobre el rock y la generación, digamos, la juventud, ya hay mucho dicho, pero no tanto... No sé, vos qué análisis haces sobre el rock que juega la juventud, como... Yo lo viví, yo era pibe saliendo y, digamos, donde iba la noche pasaba cumbia a Villera, y medio era lo que se bailaba. Pero, no sé, vos, con tu experiencia de trabajo... A ver, creo que lo he entendido, como tú vas a ver, digamos, está siendo simplemente un manipulador de lo que decís, y en este caso me lo dirás. Y como manipulador, que eso es lo que decís, lo voy a llevar un poco para donde iba, en todo caso, si no, no lo estoy respondiendo, me pegás o repetir la pregunta. Para donde quería ir, era situar dos temas que hubo la juventud, como muy importantes dentro de... o tres temas, como muy importantes en la existencia de la cumbia, que le dan ese papel que tuvo, en esa generación, de transformarse a él. Un tipo de música muy especial para una generación. Y hay que tratar de ver en positivo, como hicimos con la religión, lo que inicialmente yo vi en negativo, cuando mi vida estaba guiñada por la de la Policía General, en el momento. Sí. Antes de que su padre quisiera saber de qué año hay el texto de la cumbia y llena. ¿El que mandé ahí, el que ustedes creyeron? No, eso es mejor. ¿La cumbia y llena de narración qué? El que está activado. Ese es del... Se ha publicado ahora, en el 2011, pero pensado y escrito en el 2007. Y hay varias cosas ahí que están como muy interesantes para ver. A ver, voy a decir tres cosas, voy a contar tres rasgos de la cumbia, pero déjenme comentarles hacia dónde voy para que no se pierdan. Dije, muy enigmáticamente, la cumbia es un tipo de música muy específica. Para los jóvenes que no saben eso. Voy a poner un título, a favor, es... La cumbia es lo que, técnicamente, hablar de un sociodoblés duro, inventado por un tipo que se dedicó a Pablo Villa, se llama música de uso. Y quiere decir que esa música de uso es... tiene que ver con nosotros con todas esas. La música privilegiada por una generación para construir sus experiencias. O sea, todos escuchamos muchas músicas, pero músicas de uso en Argentina hubo pocas. El campo, el folclor, más regionalmente el chamamé. La música de uso es lo que educó sentimentalmente a una generación para construir. Por eso es tan importante. Por eso tiene ese lugar que me hacía pensar a mí que la cumbia no era lo mismo que la cumbia. Así son dos cosas populares. Pero eso es mucho más propio y mucho más íntimo. Entre otras cosas, por algo, yo tenía que hablar de tres cuestiones de la cumbia que hicieron música de uso. Entre otras cosas, por cómo es el circuito de producción de la cumbia y las cuestiones logísticas. Como vos te fijaste antes. Entonces, voy a dar tres razones por las cuales la cumbia se conformó en una música de uso que tienen varios problemas embutidos. Primero la cuestión de logística. En esa época, se tuvo una situación paradoxal en donde se puede ocurrir, sobre todo en el campo de Buenos Aires, que es uno de los beneficios de la convertibilidad fue que los aparatos para producir música digitalmente, no todavía las cosas que tenemos hoy y las que vamos a ver mañana, pero se hicieron a baratar. Cualquier gil se compraba un porte de cumbia. Y cualquier gil podía grabar. Y cualquier gil podía llevar a redes de barriales o radios, que había de muchísimas, y podía tener su música de barra y pasarla. Se habían abarajado los instrumentos musicales. O sea, hay una situación que es la convertibilidad. La sobrevaloración del peso permitía importar muy barato los instrumentos de moda para hacer música. En ese sentido, no en todo lo demás, la comunicabilidad democratizó la posibilidad de hacer música. Generalmente uno siempre tiene que ver que las cosas pasan primero en los sectores medios y altos y después en popular, y es totalmente al revés. Hoy los jóvenes de clases medias producen cosas medio indios, medio electrónicas, y hay una cosa que se llama Dead Pop, que se produce en el cuarto de los chicos que no salen del cuarto y venden millones de discos, o hacen millones de ingresos en internet haciendo un musical desde el cuarto, sin salir, sin jugarse con nadie. Pero en realidad ese aprovechamiento de que cualquiera pueda hacer música y el alto de un mismo que te registraba en los fans, en la clara, en el fin de los 70, aparece con la gente que llena. En esa situación, en la que los instrumentos se habían abatado y cualquiera podía hacer música. Porque aparte uno tiende a hablar un día desde la industria cultural, si hay sellos que producen cumbia, hay gente que organizan fiestas, si, pero también mucho más que eso había una especie de bohemia intelectual, bien, yo no creo que sea mejor de diplomatizarlo, pero no, una especie de bohemia en la puerta se fue incubando a los años 90. en la que los años 90. Las letras, pero sobre todo la música de la comunidad. Y les digo una cosa más, en esa época de hiperdesocupación, y cuando uno habla de los porcentajes de desocupación que hubo en aquella época, el 75, el 700%, digo, sin exagerar, eso en el gran Buenos Aires era mucha parte de la educación. Era el número de la política. Pero eso en la generación de los jóvenes, eran 60 o 60. y yo decidí una cosa que eso. Tiene mucho que ver con algo que quería hacer después de la primera vez. Trabajar en la ideología, en esa época. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Que uno ganaba más plata haciendo cualquier cosa que trabajaba. Yo hice las cuentas. O sea, no estoy intentando, fíjese que siento mucho ahí, no se quiere probar. No. En ese momento en que yo trabajaba, la gente producía calzados, producía cada vez menos, porque se vendían cada vez menos, porque se cortaban cada vez más. Pero a veces llegaba un tipo con un montón de suelas, un montón de empeño y zapatillas, y decía, mirá, tenés 15 días para terminar de hacer 30 mil más de zapatos, y una familia se encerraba con condiciones de trabajo, nada, ni la ERP, ni la sociedad, ni el sindicato, ni nada, a producir 20 mil zapatos en dos semanas, reventando los guinones de toda la familia. Yo me acuerdo que ese cálculo de la realidad me daba no más de un peso por el cargo. Y los pibes, me decían, ¿sabes que ya tenés monedas en esta zona? Que ganaban más. O sea, realmente no calculo los valores a la realidad que alcanzaban los jóvenes en esa época. Entonces era la palabra, que aún haciendo cualquier cosa menos trabajaba, y no digo robar, sino ir a pedir monedas en esta estación por un poco más de monedas, que era para comprarte unos panchos que compraba con portátil. Entonces son los mismos jóvenes, empobrecidos, y echados del mercado de trabajo, que habían accedido a algún modo de educación, pero que no tenían ninguna promesa de trabajo, ni de bienestar, ni de mejorar, lo que sí podían hacer con música. Y en ese objeto, digamos, esa cuestión tecnológica que ustedes lo dirían, es, se hacía música y se vendía música. O sea, yo empecé a ver que la gente se tocaba en fiestas, y realmente, se ganaba, la mitad de lo que se ganaba, como repositor de un supermercado, tocando en fiestas. Con la diferencia de que, como tocando en fiestas, tocas los fines de semana, las noches y nada más, y como entre los señores del supermercado, trabajabas ocho horas, cinco fines de semana, en horarios rotativos. O sea, viernes a la noche, sábado a la mañana, domingo a la tarde, era lo mismo. Y los horarios que les digo, no eran casuales, estaban armados para destruir, a través de los programadores, pero la cosa es para evitar que se jume. Entonces, ese es un primer determinante de lo que pasó con la cumbia, y tiene que ver con, solo esa generación estuvo expuesta a esas condiciones, en las cuales, expulsión del mercado de trabajo, maltrato en el mercado de trabajo, maltrato salarial, maltrato organizativo, ocupación, un clima de protesta, abaracamiento de los instrumentos musicales, creación de circuitos para hacer la música. La cuestión logística, se terminó poco, la dije yo, me haré que me hayas identificado el sentido del término, es clave, en la cumbia ligera, porque, digamos, esas condiciones se repitieron para una población enorme. Pues, como otro tema importantísimo de la cumbia ligera, que lo aludí, pero ahora lo voy a desarrollar un poco más claramente. Dije, antes que en la cumbia ligera, de toda una crónica, de policías y ladrones, de crítica a la policía, de... A ver, yo nunca había escuchado, quizá uno de los contextos, de la cultura, digamos, en las comillas, que creó la cumbia ligera, un insulto como el siguiente, que no hayan escuchado, pero yo, que no hayan escuchado ahora, pero... anti-chorro. ¿Escucharon? Que es buenísimo. Pero yo me acuerdo, en una época, estaba, entrando muy buena, más fuerte Apache, no obstante, yo estaba saliendo, estábamos saliendo en un remix, y el remix, casi choca a una piedra, en bicicleta, no está despacio, pero... y los pibes eran, ¡Eh! ¡Antichorro! Es el sentido común, de la relación con la policía, transformada en consigna, y condensada, digamos, todo lo que la cumbia pudiera, condensada en letras, esto lo condensaba en una categoría, anti-chorro. Lo cual implica que, digamos, desde ese punto de vista, podía verse en positivo, digamos, a ver eso que aparecía en vamos la villa, es, digamos, los chorros eran ellos. y, ahí hubo, como dos interpretaciones, y, sobre esas dos, me gustaría hacer trabajar, la línea que, 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 una fue, digamos, afirmar la decadencia de la ciudad argentina, porque los jóvenes, y verificar, van a tener valores. Creo que, realmente, esa interpretación era totalmente desconsiderada, justamente, para todo lo que estuve describiendo acá, era, eso es lo que pasaba, era que, no veían, una comunidad de trabajo, una patada en la cabeza, y las comunidades de trabajo que tenían, eran, digamos, cuando yo dije esto, de que se ponían a la raza esa patria, y se levantaban, 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 y se iba a plantear, no se levantaban, y. y le dije no, pero se te levantaban, se le iba a perder, porque, א flies, pide otra data, ¿Por qué no piensan que estaban contando lo que pasaba? Y no glorificando, sino a los gritos, miren, esto está pasando. Porque aparte, en ese momento, cuando alguien decía esto está pasando, nadie decía nada. Nadie decía nada. La segunda interpretación fue una interpretación que tiene mucho que ver con lo que vamos a preguntar antes, y para empezar en este momento, para poder doblar el punto, que es... Una interpretación que decía, los jóvenes que hacen cumbre de Villena y glorifican a los ladrones y critican a la policía, expresan un eco democrático y es una música política, diciendo que los jóvenes estaban haciendo lo que el analista pensaba que tenía que hacer, ¿no? Digamos, que en su autonomía luchaban por la libertad, que en su autonomía luchaban por la idea de libertad del analista. Yo creo que, que no, no estaban luchando por la policía por la libertad. No estaban luchando por la policía desde una perspectiva liberal, de derechos humanos. En esa misma época, por suerte yo, digamos, fuera, con mucha posibilidad de mi cuerpo, tuve que investigar y hacer enteroristas a ladrones. ¿No creen que trabajaba? Que, que es muchísimo más fácil de encontrar de lo que yo creo. Créeme, ¿no? Y las enteroristas que hicieron a ladrones me demostraron que, claramente, esa interpretación era imposible. Esa idea de que estaban luchando por la ley de los ladrones era una idea de, pues, la entrada de las policías, a la vez, a lo mejor uno que contaba que me habían agarrado y dice, y me empezaron a pegar, y ahí me salí con los derechos humanos. Pero digo, ahí no, realmente, digamos, no como nosotros, que si nos para la policía y nos pierden los documentos sentimos ofendidos a nuestras libertades. Él nos sentía ofendidos a nuestras libertades. Es una lucha en la que alguien quería agarrar a la policía, y los derechos humanos eran nuestra vida, la que era tu vida, ¿sí? Para ganar esa batalla. Quiero decir, más como fue la oposición, la policía, que dengarraba en la República de la República de Villegas, era, necesariamente, la afirmación de una constructiva democrática anti-autoritaria y anarquista, o socialdemócrata de izquierda. No, era otra cosa. Lo cual no quiere decir, y eso sí es importante, que esa crónica que estaban haciendo, que uno debería conceder, digamos, debería conceder a la que ellos sí estaban contando el mundo que vivían, no fuese además una opción política. Solamente que no era la acción política que nosotros querríamos que fuera. Pero, digamos, ahí siempre a nosotros nos pasa lo mismo. Que es, cuando la gente no hace la política que nosotros queremos, entonces no está siendo política. ¿No? O nos engañamos, entonces le decimos, no, estos pibes son los futuros centrales del socialismo que nos gusta a nosotros, o estos pibes están haciendo política. Ninguna de las dos cosas. Ni son los futuros centrales del socialismo que nos gusta a nosotros, ni dejamos de estar haciendo política. De la misma manera que en el mundo evangélico, dejan de estar haciendo política y ejecutando el control, no están políticos a los católicos. Y organizándose para producir más jerarquía. ¿Sí? Entonces, la segunda cosa que quería decir también es, la interpretación de la puñalineada por el Compa decía, estos pibes son los futuros. La interpretación es nocente, ya no tan policial. La interpretación es que es el tipo que, ah, los indios son todos religiosos, son todos psicológicos, ¿no? Sí, son depredadores terribles. Les atribuye a estos chicos, embriones de lucha antiviralitaria, y después no saben por qué, al mismo tiempo son machistas, que es el tercer punto que iba a tomar. Pero digo, no. Sí, estaban haciendo por estar contando lo que pasaba, y por estar contando lo que nadie quería ver, ya estaban haciendo política. Y su posición sobre la política era muy diferente en la que nosotros hubiéramos querido que tuvieran, pero era tan. Y a mí lo que me interesa sobre todo este tiempo del curso es decir, los demás más en lo que nosotros queremos que hagan, pero están haciendo algo. Uno no puede destituir de entidad a las personas de los otros, pero simplemente no son los primeros que hagan. ¿No? Déjenme hacer un minuto de parámetros, fue una cosa que me acordé, y después de hacer un poco. ¿Ustedes se acuerdan que en 2005 la gente rompió la situación de transcripción? ¿No? Un poco de esa acción se dijo lo mismo que decía de la política, que es la gente se enriqueció, eso es pre-político, ¿no? Esa fue una interpretación de los intelectuales de aquella época, de los niveles más progresistas y más interesados en defender los intereses de los sectores populares. Luego diríamos, una cosa, era lo más político que podían hacer los tipos que no tenían más armas que esas, y digamos, que nos podíamos poder ayudar a la política, a la política, digamos, o lo podían ver, los tipos que hicieron igual a la sociedad, instrumentos conceptuales, posiciones, y no lo quisieron ver. Y no lo quisieron ver. O lo podían ver estos tipos que sentían, que les expropiaban tres horas por día, que les expropiaban sus patrones en el trabajo, o seis horas por día. Entonces, no fue pre-político. Que no se organizaran de la forma que a mí me gusta que se organice la gente, que tuvieran persistencia, continuidad en la acción, formar un partido, que hicieran kirchnerismo crítico de transporte, no sé si les ocurra, eso es otro problema. Entonces, la gente hace política, y van a tener que poder entender que está haciendo política aún a través de la música, o a través de romper las estaciones de constitución. Y después, si se está bien, si se está mal, si se hace con ellos, si se hace una mala policía, si se suman las policías a pegar, no importa, o sea, como profesor y como analista, que es un gesto de análisis, yo tengo que reconocer que ahí estaba haciendo política. La tercera cuestión, que quiero tomar con la fundia, que es la actividad de la espérencia privada, que es que vos citaste, que es una serie de complejidades, que yo no sé si voy a poder abordar todas, y más, voy a quedar sin decir algunas, o voy a decir mal algunas ahora, y ustedes lo van a corregir con la pregunta. Y de nuevo estoy respondiendo a tu pregunta, Adriano, y no lo estoy mal interpretando. ¿Qué es? Tiene una cuestión de generación por la relación con los instrumentos, con el mercado de trabajo, con la música de la época, o sea, es una cuestión de generación por la forma en que se posicionan frente a las autoridades, hacen política a su manera, y es una cuestión de generación por la tercera cuestión que tiene que ver con la cuestión de la sexualidad. Si uno escucha las lejas de Pumbia y Villera, no menos que escandalizarse. O sea, la presentación, y aquí voy a hacer la propósito lo más cercante posible, es la presentación aparentemente directa y gráfica de todas las posibilidades de actos sexuales, de todos los fluidos de la actividad sexual, de todas las actividades entre hombre y mujer, y están presentes en la humanidad. Tanto que, una interpretación nuestra, y como esta mía y esta rodilla, diríamos, mirá, yo no estaba bien de acuerdo, pero, cuando uno escribe el dúo, es así, tengo los meros. Mirá, dicen las cosas sin metáfora. Si uno lo piensa seriamente, eso es lo que no hay. Nunca, no hay grupos humanos que estén excluidos de la metáfora. Es lo que quiero transmitirles, a lo largo de todo este buque, el simbolismo puede ser dominado, puede ser subordinado, uno puede, ponerse en condiciones jerarquizadas, pero nadie está fuera de la metáfora, la metáfora quizar, es seleccionar una parte, es imposible estar para la metáfora, la metáfora está psicótico, y entonces, entonces, las culturas pobres no son psicóticas, las culturas pobres no son psicóticas. Entonces, había que cambiar la pregunta, yo, digamos, llevó tres años la visión, lo dicen sin metáfora, para poder preguntarnos una cosa más interesante, que era, no será que están diciendo algo, y que eso es una metáfora, es una visión totalmente etnocéntrica, de por qué, digamos, qué cosa es para uno una metáfora, y qué cosa no lo es, ¿no? Y es ni siquiera etnocéntrica, tiene que ver, aparte, con el grado de acostumbramiento. A mí, antes, la poesía de Bernadette, me parecía que estaba llena de metáforas, y ahora, a mí misma, la poesía de Bernadette, me parecía más parecido a la Jona que en mi vida, ¿no? Y digo que a todo el mundo, el acostumbramiento le hace perder el efecto de metáfora que tenga, la interpretación etnocéntrica, era que esa, ¿eh? Bueno, ¿cuál es la metáfora? Bueno, ¿cuál es la metáfora? No, Entonces, yo trabajé bastante tiempo en el grupo de fans de Alcona, que es el grupo de mujeres, y se ríen de esto que no te tiraron nada. Y, digamos, donde yo suponía que había una expresión brutal, machista y desmencerora de la sexualidad de las mujeres, lo que esas mujeres escuchaban era, yo entendí, digamos, que eran mujeres que habían tenido, fuera de secundaria, como para poder decir que estaban, fuera de saber qué estaban dando, pero, una cosa es que yo supiera, por la clase, de ya lo que es metáfora, otra cosa es que una metáfora no llegara. Y la experiencia de ese grupo de escritoras era, efectivamente, algo que les permitiera mirar oblicuamente su propia sexualidad. Bueno, vuelvo a la cumbre de llegar. Nosotros nos permitíamos decir que era brutal simplemente porque era el otro subordinado contemporáneo. Aparte, digamos, cuando los pobres se distancian en el tiempo, vuelven a ser buenos. Por ejemplo, si rompen la estación de plaza Constitución, son prepolíticos. Pero si son del siglo XVII, son mandíos políticos. Ahí todos somos tonsonianos con los pobres del siglo XVII. Con los pobres de nuestra época, somos la policía, el Confer, la maestra, el castellano, todos los otros profesores. Con el tanto de los inicios del fin del siglo XIX y el inicio del XX, que hay un libro maravilloso, que es el libro de Mariano Nietzsche. Cuando recopiló las letras, no lo pudo publicar porque el tamaño de las metáforas es impublicable. Y lo puedo decir, todo que es la sexualidad, es la recopilación del cancionero, de lo dijo, de lo que lo han hecho en el siglo XVII, es impresionante. En un mundo se opera, cuando usted es libre, cuando viene a los años de... Los versos de eso, digamos, superan con creces cualquier cosa que nosotros connotemos como barbaridad de las metáforas. Sin embargo, eso lo podemos decir como los orígenes del canto, que es nuestra música más preciada, o una de nuestras metáforas más preciadas. Y no podemos pensar que en la cultura de Villera está el lumen de una persona musical, o de primera información, y por qué es infinitamente decadente, y a generar lo que existe tanto. Punto uno, con relación a la tercera cuestión. La primera acotación, y la primera es que el tercer punto que es, mundial, la sexualidad. Y dejo una duda sobre si había una vida mitad. La otra cosa que iba a decir que en este tercer punto, que es música, sexualidad, hunde la sexualidad, es, y acá me voy a decir necesariamente un elemento de escabroso, porque no hay otra forma de pasar por los que van, no sean miedos de escabroso, que es, cuando empezamos a relatar el libro, y leíamos las letras de cumbia, y no nos salía otra cosa que decir, esto es machismo. Y, digamos, yo creo que la crítica de género, un instrumento analítico muy importante, es importante ver que los hombres construyen, y a los hombres como activos y las mujeres como pasivos, y a los hombres como pasivos. Ahora, eso origina una máquina interpretativa que a veces es independiente de la realidad y no se sitúa frente a lo que está interpretando. Entonces, en un momento nos pasó de escribir cosas tales como, pero estar escribiendo el acto sexual con el nombre de arriba y la mujer de abajo, y esto es un hombre que es un hombre de sentido, una mujer de escasiva, yo digo, perdón, hay que hacerlo de costado, hay que hacerlo de costado para ser igualitario, hay que hacerlo, digamos, la posición, la crítica de género puede llenar a independizarse de los objetos concretos que están realizando. Y nosotros, en parte, como hombres, digamos, no hay puertos, los converso, machistas, converso, el feminismo, pertenecía al menos, por la duda, todo lo parecía, machismo. Yo, les puedo mostrar los medios, que no era yo quien interpretaba así, pero, digamos, una pelea constante, y más diría, el libro se editó en Estados Unidos, y es interesante que yo les conteste, porque esa es la interpretación que nos pedía el establishment de la ciencia. La ciencia también es colonializada, y nosotros nos resistimos todo el tiempo a reproducir esas críticas feministas, no porque no estuviéramos de acuerdo con esto, pero, digamos, en ese análisis de lo que era pasivo y lo que era activo en la sensibilidad de vivir, y no sé yo, pasó que estábamos trabajando con dos personas más jóvenes, una, un cabrón, y una mujer, que me llevaba, yo, 15 años, y mi autor, unos cuantos más, y ellos ya les aspiraban, o acercaban a eliminir nuestros dilemas interpretativos sobre si hay que ser lo de costado, o qué, porque decían, claro, lo que te voy a decir, es que las mujeres, en el mundo, son muy activas. Entonces, vos estás diciendo estupideces, se está diciendo que la mujer es oposiva, y entonces, digamos, uno de los chicos que grababa, Eva, le decía que él era un ambiente, digamos, criado del grupo, que trabajó con gente que tenía mucho contacto con el grupo social, ya, una chica me piso sacar, yo le dije que no, porque no sé qué le pasaba, es un calzazo. ¿Cuál fue esta interpretación, digamos, al estilo de, que son carabazos de la constitución, es pre-político? Ah, entonces, no es que es machista, sino que es las mujeres se masculinizan. Y uno parece esa cosa, parece la cosa, ¿viste?, del kiosquero, que era, mirá, esa chica, toda descuidada, toma, no, no, no. No, nos parecíamos eso, digo, y nos paramos a parecer eso. Yo, la verdad que no pasa cuando hacemos interpretación. La mujer con la que trabajábamos en la interpretación de lo que pasaba en el baile, nos decía otras cosas, mirá, dice, cuando los pibes están diciendo una chica, Es cierto que hay chicas que reciben eso como un insulto, pero hay otras que contextualmente lo reciben como un halago. ¿Por qué? Porque en realidad, digamos, ellas se están abriendo a tener una performance, un desempeño, una demostración de su capacidad de ser sexualmente activas. Y no era lo que se estaban masculinizando, estaban siendo sexualmente activas como mujeres, que eso es una locura, digamos, pensar que se activan sexualmente, son como hombres. Lo que digamos es volver al machismo, pero hablar de feminismo. Bueno, voy a seguir un poco con esta situación. ¿Qué es lo que está ahí en la tercera experiencia de generación? Sí, hay una tercera experiencia de generación que está presente en la cumbia. Una es la relación con el trabajo, otra es la relación con la policía, y otra es, ¿cambió el repertorio de la sexualidad de los jóvenes? ¿Cómo no? Cambió el repertorio de la sexualidad de los jóvenes en los grados de los años. O sea, y por eso dije que esto es cambiar el verano. Digo, esto no pasa en el video. O no pasa de la misma forma y no pasó al mismo tiempo. Pero digo, entonces sí había metáfora. En ese cuadro donde las letras, obsesivamente, seleccionaban y soportaban ciertos aspectos de la sexualidad, lo que había en un recorte intencionado para dar cuenta de un estado de cosas. Y una metáfora es eso. Es como sustituir el todo por una parte. O sea, no es que no había metáfora porque el lenguaje era directo. Pero para eso hay que superar, digamos, la posición inocéntrica en la cual que no juega la gente, que por qué son pobres no tienen metáfora, por qué son pobres no tienen política, por qué son pobres. No. Encima de que son pobres no vamos a tratar metáfora política. No estamos todos locos, digamos, en nombre de los pobres los empobrecemos más. ¿No? Bueno, entonces yo diría que la QB era porque permitió, más que ninguna otra música, en ese momento, dar cuenta de, dar cuenta públicamente de experiencias privadas y públicas, como la del trabajo, de las personas que siguen en la sexualidad, se transformó en una más de las pocas músicas de uso, digamos, de músicas que educaron sentimentalmente a la población, por lo menos a la que no usaron. Y entonces ahí diría, un poco contradiciendo lo que me desea decir, no es un síntoma de la decadencia de la sociedad argentina, sino también, de un buen progreso, es una música, un movimiento musical, que en el circuito entre la producción y el consumo de esa música, logró expresar incluso al mezclar, construir la experiencia de la comunidad. Así que, más respeto con la cumbia. Bueno, pues yo terminé ahí. Dejá de culparme a mí. No, yo digo porque, si no hay algunos que quedan afuera porque el horario estipulado hasta la media. No, 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 no. Yo lo digo, ya son las menos cuartas. Yo, 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 yo termine en más estético con la cumbia, por todas estas razones, y quién más, digo, me abro a diálogo posterior de ir fuera de acá, no sé si pueden seguir acá, pero que no se lo diga. Pero digo, claro terminado el punto. Perfecto. Si, si quieren quedar, no tenemos problema, llego porque hay algunos que quedan afuera por el que no tienen horario. Si, podemos...